¿Qué es el impacto de los universitarios universitarios en línea? El impacto de la UNAM es gigantesco, los medidores no son excesivamente confiables, Google, Analytics, etc., para saber cuántas páginas verdaderamente residen en el dominio unam.mx. Otros impactos son el número de accesos que tiene el propio dominio unam.mx y los subdominios que existen en este, que son muchísimos, que esto pueda dar mayor visibilidad y una mejor circulación a artículos académicos, a productos de la investigación. El impacto se va a expresar en muchas áreas, en un mayor reconocimiento del trabajo que se hace aquí, en una mejor comprensión social del tipo de cosas que hace la universidad, en una mejor distribución de materiales que puedan ser utilizados en otros lugares, en una mejor identificación de las áreas de conocimiento que se trabajan a profundidad y de investigadores y los temas que están tocando y las aportaciones que están haciendo, en mayor acceso social a las actividades de orden cultural de la universidad. Es importante hacer un reconocimiento a las páginas del área de difusión cultural de la unam, que están al día, que producen una enorme cantidad de materiales auditivos, fílmicos, que están enriqueciendo las páginas del dominio unam.mx y por lo tanto de toda la unam.mx. Creo yo que el impacto es permanente, a veces no todo es medible, pero que es realmente una tarea que pone a la universidad al alcance de toda la sociedad en nuestro país y fuera de mí. Bueno, todos los estudiantes, desde el bachillerato hasta el posgrado, son la mayor fuerza y la mayor riqueza que tiene esta universidad. En el área de la tecnología digital, afortunadamente, la gran mayoría de los estudiantes están incluso mejor capacitados que nosotros los profesores y los investigadores para producir con una gran creatividad materiales, gráficos, videos, textos, textos innovadores, utilizando técnicas diferentes que hoy nos pone a disposición la tecnología, las computadoras, hasta los propios juegos. A mí me parece que lo ideal es que los estudiantes pudieran plantearse retos para llevar sus ideas, sus proyectos más creativos a estar ubicados en las páginas de la universidad, en sus diferentes entidades. Y hemos promovido que las entidades den espacio a los estudiantes para poder ubicar estos materiales, que no necesariamente tienen que ser de una clase específica o asociados a un profesor, que pueden ir de lo cultural a lo académico a lo político, y que esperamos que parte de la experiencia formativa de los estudiantes en la universidad sea a partir de la creación de contenidos que puedan mostrarlos a ellos mismos en sus procesos de aprendizaje, de reflexión, de vivir la universidad en el Internet, y que la gente pueda acceder a ello, que sirva como motivación enorme para que los estudiantes quieran seguir entrando a esta universidad, porque vean a través de estos materiales y de otros contenidos que se puedan generar, las enormes posibilidades que tiene un estudiante al estar en esta casa de estudios, y en particular las enormes posibilidades que la tecnología nos da para que los estudiantes expresen lo que están aprendiendo, lo que están reflexionando, lo que están pensando sobre el país en los espacios universitarios. Y toda la UNAM es un espacio universitario y es un espacio particularmente de los estudiantes de la UNAM. Yo creo que es muy importante que los universitarios entendamos que el proyecto Toda la UNAM en línea es un proyecto de toda la universidad, de todos los estudiantes, de todos los profesores, de los trabajadores, de todos los que integramos a la UNAM. No es un proyecto de la administración central, no es un proyecto de una entidad específica. Y tener claro que toda la comunidad de la universidad está aportando a este proyecto cada vez que genera un texto, un audio, una foto, un video, algún contenido, algún material, y que lo ubica en el dominio de nuestra universidad. El proyecto es completamente colectivo, se extiende a todos los universitarios en general, y todos tenemos la posibilidad de aportar a que toda la UNAM en línea sea cada vez más grande, sea cada vez más interesante y relevante para la sociedad y genere mayores beneficios para todos los que estamos dentro de la universidad y los que se relacionan con la UNAM a través, entre otros medios, del Internet y de todo aquello a lo que pueden acceder en línea. Gracias.